Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar a configurar las escenas en la aplicación de Selly, de manera que podamos establecer notificaciones al propio móvil o por correo electrónico o activar o desactivar nuestros dispositivos Selly, como puede ser un enchufe inteligente. Estas opciones nos vienen muy bien para aprovechar, por ejemplo, los excedentes fotovoltaicos y en vez de meterlos a la red podamos utilizarlos en nuestros propios dispositivos, en nuestras propias cargas de casa. Vamos allá. Una vez abierto Selly, en mi caso tengo aquí, como sabéis, en la pantalla principal, la de escenarios, aquí las puertecitas, tengo dos escenarios. El primero, que es el salón, que es donde tengo configurado mi Selly EM con sus dos pinzas amperimétricas y le pincho, pues tenemos una que he llamado excedentes y aquí me sale lo que estoy cogiendo de la red o lo que abierto, en este caso son números positivos por convención, los números positivos que estoy cogiendo la red. Ya son las seis y media tarde, de noche, hasta el día de masa, hasta el día nublado, lloviendo. Bueno, pues tengo estos excedentes. Y abajo tengo consumos que, bueno, pues me da el consumo de la casa. Pues para crear una escena, bueno, tenemos aquí los grupos y tenemos aquí las escenas. Yo ya tengo varias escenas. Quería deciros antes de nada que desde la pantalla principal, si nos vamos a escenas, nos sale otra ventana de escenas independiente de la de las estancias, es decir, que están relacionadas las escenas con las estancias. De tal manera que si yo me voy, por ejemplo, a la escena ordenadores, aquí no tengo ninguna pinza de nada y por eso me salen los datos de cero vatios, aquí no tengo tampoco escena en esta estancia. Bien, pues si nos vamos a, lo podemos hacer desde la estancia que tenemos activa o desde cualquier estancia o directamente desde la pantalla principal a la escena. Luego lo vamos a enlazar a la estancia que queramos. Bien, pues vamos a añadir, nos hemos ido aquí, vamos a hacerlo desde aquí, desde esta parte donde tengo el selling, desde la estancia salón. Nos vamos aquí, aquí ya tengo varias. Bueno, pues voy a añadir una escena. Sabéis que para borrarla, pues tenemos aquí el botoncito de edición, nos salen las opciones de editar cada una o de borrar. Voy a borrar esta de prueba porque voy a añadir la otra que se llama prueba. Aquí tengo una que es bueno, apagar enchufe y otra que se llama excedentes. Vamos a quitar esto. Bien, vamos a crear una nueva escena. La ventaja de hacer la escena sobre la estancia donde tengo los consumos es que aquí a la izquierda tengo lo que estoy consumiendo ahora mismo, entonces lo voy a ver para las pruebas. Bien, vamos a añadir una escena, vamos a añadir una escena que nos va a dar una notificación. En las escenas nos pueden dar una notificación o nos pueden activar otro elemento, otro dispositivo Selly, como por ejemplo un enchufe inteligente. Bien, vamos a darle el nombre que queramos. Vamos a llamarlo prueba, por ejemplo. Y ahora mismo, bueno, pues no hace falta seleccionar estancia y seleccionar imagen. No hace nada de hecho, sino que nos tenemos que ir a siguiente. Y aquí podemos seleccionar la estancia que queramos, bueno, o el escritorio o el salón u ordenador. Vamos a irnos a la estancia salón, que es como os digo, la que tengo activa. Y vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo, pues esta. Tenemos varias, pues la que más nos guste. Yo tenía, como habéis visto, esta del sillón amarillo. Bueno, vamos a poner, vamos a poner esta del salón, ¿no? Y le damos a siguiente. Bien, pues entonces aquí, en esta pantalla, en la que ya tenemos creada nuestra escena, tenemos tres elementos. Tenemos en primer lugar la condición. ¿Cuándo? Cuando se produzca determinada condición, cuando tengamos excedentes, cuando tengamos mayor o menor potencia de consumo, etcétera, o un determinado voltaje, va a producirse algo. Bien, pues lo primero es la condición. Lo segundo, ¿qué hacer cuando se cumple la condición? Y lo tercero, son ajustes de programación. Si queremos, esto es como, bueno, pues la típica programación del tiempo que va a estar funcionando esta escena. Bien, vamos a ir a la primera. ¿Cuándo? La condición. Bueno, pues aquí vamos a seleccionar. Tenemos o activadores, que serán los, el criterio general, o el que vamos a utilizar, los activadores son, o el salón, o la escena, perdón, la estancia que queramos. Vamos a seleccionar el salón. Cuando algún elemento del salón tenga un consumo o tenga unos excedentes X, va a producir algo. Bien. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal, darle a like y comentar. Este es el activador. Y luego, condiciones de tiempo. Entonces, va a ser un temporizador. Bien, cada cierto tiempo, un temporizador, un programa diario, semanal, o una sola vez. Bueno, esto es la típica programación temporal. Vamos a volver a activadores, que es el que nos interesa. Bien, pues vamos a seleccionar qué activadores vamos a utilizar. Pues yo solo tengo activadores en la estancia salón. ¿Y qué activadores tengo? La de consumo, que es lo que me está consumiendo la casa, las cargas de mi hogar, y los excedentes que me dicen lo que estoy cogiendo de la calle o si estoy produciendo excedente. Bueno, pues en este caso, como ahora mismo no tengo excedentes, que es ya de noche, pues me voy a ir a la de consumo. De tal manera que voy a crear una escena, una escena, una escena, sí, en la que cuando superemos un consumo de, por ejemplo, 600 vatios, vamos a recibir una notificación o una alarma o un correo electrónico. También se podría hacer que se active o se desactive un enchufe inteligente. En este caso, de los enchufes o de otros aparatos inteligentes de Shelly, hay que tener en cuenta que para activar hay que crear una escena y para desactivar hay que crear otra escena. Es decir, cuando superemos un excedente de 800 vatios, que me encienda un calefactor. Y ahí se va a quedar encendido, pero cuando sean inferiores a X, se me apague el calefactor. Al menos no he encontrado una opción para que me lo haga dentro de la misma escena. Quizá con la opción que ahora veremos se pudiera hacer, puesto que podemos ir anidando varias condiciones. Ahora lo veremos. Pero bueno, aquí en las opciones, en las condiciones, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el estado de salida. En este primero, en este primer cuadro, lo que tenemos es la opción de que el dispositivo Shelly esté encendido o apagado. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que los dispositivos Shelly pues tienen, por lo menos, mi Shelly EM, y supongo que otros, bueno, otros muchos, sé que otros muchos tienen, no sé si alguno no tendrá. Tienen un pequeño contactor, un pequeño relé. Es decir, que podemos configurar una escena para que él mismo, conectándole dos cables, se vaya a conecte con un relé o con un contactor o directamente a una carga. Si lo hacemos directamente, sabemos que por lo menos el Shelly EM tiene una potencia límite. No sé si son, creo, lo digo de cabeza, creo que son 2.500 vatios. No podemos conectarle nada mayor de 2.500 vatios o una cantidad así. No lo sé. Mira la documentación. Bien, pues este es el estado de salida. Cuando esté encendido o apagado ese pequeño relé que tiene el Shelly, el propio dispositivo. Este segundo, el de la potencia, es el que vamos a utilizar. Cuando el medidor de potencia sea menor o mayor de determinados vatios, de determinada potencia. Y el último, que no le veo tampoco mucha utilidad, pues es cuando el voltaje varíe. Si hay mucha variación, aquí en España por lo menos, pues tenemos entre, teóricamente son 220, pero bueno, pues normalmente en mi casa he llegado a tener 245 vatios. Pues podemos hacer una alarma de que cuando suba el voltaje a determinada cantidad nos salte una alarma también. Bueno, en este caso vamos a utilizar el de la potencia. Y luego tenemos una última opción que es el de cuándo se va o cuántas veces se va a ejecutar el umbral. Cuántas veces se va a ejecutar, mejor dicho, esta escena cuando se alcance el umbral. O una sola vez, también tenemos un periodo de validez en minutos. O en cualquier cambio, sabéis que, por ejemplo, las lecturas fluctúan bastante, las lecturas de las pinzas amperimétricas. Y podemos hacerlo una sola vez o en cualquier cambio o repetidamente. En este caso vamos a hacerlo en cualquier cambio, que ya lo podemos ir configurando. Cada vez que llegue a, que supere el consumo 600 vatios, nos va a saltar la alarma o nos va a mandar un correo electrónico o una notificación. Bien, vamos a ver. Hay que tener en cuenta aquí dos cosas. En primer lugar, en el caso de que queramos hacer una notificación por la cual, cuando tengamos un consumo superior, consumo de la calle o un consumo de nuestra casa, mejor dicho, superior a X vatios, a 600, nos venimos a esta segunda opción. Cuando el medidor de potencia sea más de X vatios. Aquí vamos a poner 600. Cuando tengamos un consumo superior a 600. En el caso de los excedentes, es justo al contrario. Los excedentes cuando, como por convención, lo tenemos configurado con números negativos. Es decir, cuando cogemos de la red son el consumo, los excedentes, la pinza que me mide los excedentes sería positiva, como ahora mismo me está ocurriendo. Y en el caso de que tengamos excedentes, son negativos los datos, la cantidad, la medida. Entonces, en el caso de que tengamos excedentes superiores, cuando estemos vertiendo la red más de X, más de 600, por ejemplo, pues tenemos que ponerlo aquí, cuando la potencia sea menor. Estamos hablando de números negativos. Bien, pues ya tenemos configurado el dispositivo que vamos a medir, lo que queremos medir y cuántas veces le damos a guardar. Y el cuando ya lo tenemos, veis aquí, recuadrado en azul. Bien, vamos a ir ahora al qué hacer, ¿no? Al hacer. Pues vamos a seleccionar y tenemos una acción del dispositivo o una notificación. La acción del dispositivo, ¿qué es? Pues que me, por ejemplo, que me cierre el shelly, el relé interno, o que cierre ese pequeño circuito que tiene el propio shelly, o a través de la pinza de consumo excedentes, pero que es el mismo, es el mismo aparato, ¿no? Entonces, que se encienda el dispositivo o que se apague el dispositivo, ¿veis? Aquí lo tenemos. También podríamos retrasar la acción en segundos o minutos. Pero en mi caso, lo que quiero hacer es, en la acción, es una notificación. Notificación y puede ser una notificación por teléfono, un correo electrónico, añadir al registro de eventos o notificar a Alexa. En este caso va a ser una notificación por el teléfono y la notificación podrá ser estándar, un zumbido o un alarma. Nos va a salir una sirena. Bien, vamos a probar las dos. Primero el estándar y aquí, en este cuadro, nos va a salir este aviso, que es un cuadro editable. Podemos cambiarlo y podemos editar y poner lo que queramos, ¿no? Vamos a poner mi escena funciones, por ejemplo, ¿no? Y cerramos la admiración. Bien. Y aquí podemos tener la opción de, como os decía, retrasar la función. La opción después de que se produzca. Normalmente va a haber un delay, un retraso de un segundo aproximadamente entre que se produce la condición, entre que tenemos un consumo mayor de 600 vatios en este caso y que se active la notificación. Aquí podemos retrasarlo más. Vamos a guardar la acción y no se nos olvide, una vez que ya tenemos esto, veis aquí el resumen, cuando el medida de potencia es más de... Aquí, ¿qué ha pasado? Aquí, ¿qué ha pasado? Más de 600 vatios. Guardamos la condición. A lo mejor no hemos guardado. Cuando sea mayor de 600 vatios, me va a hacer una notificación. Aquí tenemos otra acción que es la que os decía antes. Podemos añadir una condición. Añadimos una condición. Cuando sea, volvemos otra vez a activadores, seleccionar, salón, el de consumo, por ejemplo. Cuando sea mayor, estamos añadiendo una condición I. Cuando sea mayor de 600 y, por ejemplo, pues menor de 800 podríamos poner, ¿no? Podríamos añadir esa condición doble, ¿ves? Bueno, pues no se nos olvide aquí, al final, darle otra vez a guardar. Y ya tenemos creada nuestra escena que por defecto, esta es la escena prueba, que por defecto viene activada. Veis aquí el clarito azul que se ha encendido. Esto es que está activada. Y este triángulo, este segundo botón de abajo, el triángulo verde, significa, nos da la opción de probar. Vamos a probar. ¿Veis? Funciona. La escena, si no se me olvide, cuando bajamos la presiona, como yo digo, aquí la tenemos. Mi escena funciona. Mi escena funciona, que es el texto que yo había puesto. Bien, vamos a, en vez de que nos suene el doble zumbido, vamos a cambiarla. Lo pinchamos y aquí vamos a modificarla. Aquí, en el, aquí, y en vez de, en esto, no vamos a poner la alarma. Guardamos, porque es más, es más llamativo. Guardamos otra vez y vamos a, voy a encender el, un momento, el brasero. Tenemos un brasero de 450. Le damos. ¿Veis? Y la damos. Menos de un segundo y me salta la alarma. ¿Veis? Me escena. Funciona y funciona. Esto es todo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, dadle un like, comentad, activad la campanita y suscribíos al canal. Hasta otro.